Es acá, es acá, es acá, jeje De vuelta a clases 12 pruebas Las quiero hacer todas en oro, banda, a ver si puedo Ok Vale, thank you, señor, muchas gracias Ahí está, oro Ya, ya, ya Ya me había espantado Primera prueba en oro Oro, a huevo, ahí está Nada más es de hallarle Nada más es de hallarle, hijos míos Venga, venga, venga Ahí está, a huevo, oro Complicado, eh Complicadísimo Ahí está el oro Uf, bien Ando, ando, la vuelta es muy abierta Muy abierta el show No Plata Me Me sobrepasa Me sobrepasa, en serio Me sobrepasa De una manera muy canija La verdad Es una décima de segundo La que tengo ahí Una Una megadécima de segundo Anda Y las demás no batallo Pero igual no las hago en oro Siempre las hago en plata Siempre Pero oigan, qué complicado En serio Era, hasta la hice en bronce Pero en serio Qué complicado Imposible que se haga esto Ahí está Persecución táctica Son 12 No No, 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 no Ahí está Ahí está Mino, salió en plata Ahora sí viene el pasado por la ciudad Genial Gracias, eh Veo, veo a toda madre Veo a toda madre Mira, qué feo En serio, qué feo esto Y estoy en una serie X Ahí les encargo, eh Estoy en una serie X Ahí les encargo el show Qué despapalle De completar esta escuela en oro Es un despapalle Tendré que hacerlo luego con tiempo Pero la neta Sí es un dolor de cabeza Bien precioso Bien precioso Bien precioso Bien precioso Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Es oro Ah, mira Al final nos dieron oro Al final de cuentas Nos dieron oro al final No, manches Nos faltaron muchas en oro Pero bueno Ya mínimo la última La hicimos en oro Gigi raza Escuela de manejo Completada Complicadísimo Pero lo completamos Muy bien Ay, qué dolor Qué dolor Qué dolor Acá está el carrito Que nos dan por Completar la escuela de oro En GTA San Andreas La escuela de oro La escuela de manejo Pues Esta madre Perfecto Me interesa Me interesa Uf, venga banda Venga Vamos a darle Este es el carro Este es el carro que nos dan Por completar la escuela de manejo Aquí en GTA San Andreas La versión definitiva Vamos a unas carreritas No de una vez De una vez